En una segunda instancia, los magistrados volvieron a confirmar y a ratificar la sentencia en contra de Héctor N o Héctor Parra. Ya no se le puede decir N porque ya no es presunto, sino ya es sentenciado. Entonces, para mí es bien importante que sepan justamente que yo en lo personal he vivido, desde el momento que tomé la decisión de responder o de apoyar, he vivido desacreditación, críticas, señalamientos. De hecho, acabo de responder un tuit o un X, no sé cómo le llaman ustedes, tuit o X, le acabo de responder a Daniela Parra, le acabo de responder a través de X una pregunta que me hizo con respecto a una postura que yo tomé cuando era diputado federal, cuando no solamente era presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, sino también fui parte integral de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes. Y esa es mi postura que di en ese momento y es la postura que estoy dando en este momento. Así que era para mí muy importante poderles decir, platicar y expresar que estoy contento, que estoy satisfecho, me siento bien con lo que está pasando, contrario a lo que muchos pueden decir y señalar, porque sé que hice lo correcto. Le acabo de responder justamente a Alexa, se lo digo con mucho cariño y respeto, porque yo en ningún... quiero dejar bien claro que yo no conozco a Héctor, nunca trabajé con él, nunca nos cruzamos, nunca tuvimos algún contacto físico, entonces yo no tengo nada personal contra Héctor, jamás tendría yo por qué hacerle daño a alguna persona. El hecho de que yo haya escuchado a una víctima de violencia, a una víctima de abuso, una víctima que llega y te pide apoyo, te pide ayuda, yo creo que todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de apoyar y de ayudar a una persona que te pide el apoyo. No está en mí, lo he dicho en todas las entrevistas, no está en mí tomar la decisión si la persona está diciendo la verdad o no, yo no soy juez, yo no soy MP, yo no soy magistrado, yo siempre hice, simplemente hice lo correcto como padre de familia, como ciudadano y como diputado. Contrario de lo que muchos pueden decir. Entonces, pues ahí están, ahí están, nuevamente se confirma por unanimidad por tres magistrados y creo que se le complicó mucho más porque incluso volvieron a retomar el tema del abuso. El tema del abuso es delicadísimo, que se supone que ya se lo habían quitado, justamente los magistrados se dieron cuenta que también hubo abuso y eso pone en riesgo la sentencia que le habían dado con anterioridad, que creo que eran 10 años y existe la posibilidad de que la aumenten de años por haber encontrado justamente pues un cargo más. Entonces solamente quería compartirlo con ustedes, acabo de responderle a Daniela Parra sus comentarios o cuestionamientos, un cuestionamiento que me hizo en X o en... Sí, se llama X, ¿no? La nueva plataforma. Era, quería yo compartirlo aquí. Bueno, estoy, quiero que sepa, Dani Parra también, que estoy a sus órdenes para dialogar, para platicar, para que platiquemos, para cualquier cosa que ella quiera preguntar, hacer, decir con respecto a mi persona, a mi intervención, al trabajo que hago. Con mucho gusto, siempre he dado la cara, no tengo nada que esconder, no tengo nada, nada por qué sentirme mal, porque, contrario a todo lo que han dicho, jamás he intervenido en ningún proceso, en ningún caso, porque no soy abogado, no soy MP, no soy juez, mucho menos magistrado, ¿verdad? Tampoco tengo el poder que dicen que tengo como para estar interviniendo y presionando a tantas personas como para que hayan salido las cosas. Hay un gran compromiso y una responsabilidad de parte de un juez, de parte de los MP, de un MP, de parte justamente de tres magistrados que por unanimidad resuelven y dan sentencia condenatoria. O sea, no sé qué estamos esperando, no sé qué más quieren. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si siguen pensando que hay mano negra y que yo tengo todo el poder del mundo para hacer y mover los hilos para ayudar a una persona que ni siquiera es mi amiga, porque lo aclaro en X y lo aclaro aquí, la señora Hoffman no es mi amiga, yo la conocí a ella porque acompañó a su hija cuando su hija me buscó a mí y eso es todo, eso es todo. Yo no tengo por qué estar involucrado o no tendría por qué estar involucrado en un tema tan delicado, no es mi postura ni mucho menos. Y estoy abierto y estoy pendiente siempre de apoyar al interés superior del menor para apoyar siempre a las y los y las víctimas, especialmente si son niños, si son menores de edad y especialmente si son mujeres, porque las mujeres, ninguna mujer se merece ser acosada, ninguna mujer se merece ser violentada, ninguna mujer se merece y mucho menos si eres menor de edad. Entonces, bueno, ahí está, solo quería comentar eso, les mando todo mi cariño, todo mi amor, no hay nada más que decir y yo espero que a fin de cuentas se entienda y a ver qué pasa con todos los comunicadores, todos los programas de televisión, todos los influencers, youtubers, pseudo periodistas, pseudo abogados, grafólogas, o sea, de todo, han salido de todo a desacreditar la versión de una víctima y a decir que aquí hay manipulación y que hay mentira. Quiero ver ahora con qué salen, quiero ver ahora si tienen el valor de reconocer que se han equivocado, si tienen el valor de reconocer que han revictimizado a una víctima y que lo que tenemos que hacer es sumarnos con las víctimas en lugar de estar desacreditando, revictimizando y señalando. A mí yo siempre lo he dicho, me han dicho de todo, me han señalado de todo, pero a las víctimas eso no está padre, no está correcto. Entonces, a ver si hay algún youtuber, algún influencer, algunos, todos esos que han opinado, han dicho y que han provocado este tema mediático donde han hecho un caos mediático en contra de la víctima, en contra de la abogada Olivia Rubio, que merece todo mi respeto y mi reconocimiento, es una gran mujer con una gran trayectoria con respecto a derechos humanos y especialmente hacia derechos de la mujer. Y lo demostró que hizo un trabajo impecable, impoluto. Mi respeto y mi, de verdad, mi reconocimiento a Olivia Rubio, digan lo que digan, opinen lo que opinen, mis respetos para Olivia Rubio, porque además trabajó de manera pro bono. ¿Qué quiere decir pro bono? Que no cobró, ni en el caso de Valentina Batres, ni en este caso. Entonces, no pueden decir que fue por dinero, que fue por interés. Yo no gano absolutamente nada. No gano nada económicamente, no gano nada políticamente, no gano nada socialmente, pero sí me da satisfacción saber que se está haciendo justicia a las víctimas. Porque quiero que mis hijas vivan en un mundo libre de violencia. Quiero que mi nieta crezca también sabiendo que si hay alguien que se atreve a violentarla, existen las leyes y existen personas que se van a comprometer a escucharla y a apoyarla en determinado momento. Esa es mi convicción, ese es mi compromiso. Y lo voy a hacer para mi nieta, para mis hijas, para mi esposa, para cualquier mujer que pida apoyo, que pida ayuda. Así que, pues lo siento mucho, lo siento mucho que cause tanto problema mi participación, porque creo que esto es histórico lo que se logró. Y me siento orgulloso de Alexa por haber tenido el valor, por haber aguantado todas las críticas, los señalamientos, las descalificaciones, la revictimización por parte de los conductores de televisión, por parte de los influencers, por parte de youtubers, por parte del público que la han señalado, la han amenazado. Increíble que estemos viviendo en el mundo al revés. Increíble que vivamos en el mundo al revés. Pero bueno, les mando bendiciones. Gracias por estar, por escucharme en este momento. O sea, hay gente que está más preocupada por lo del team. Fíjense nada más, para que vean el tema tan importante y tan delicado de lo que estoy hablando. Y hay personas que están más preocupadas por lo del team, que si sigo con el team infierno, que si sigo, que si son mis amigos o no son mis amigos, que si, o sea, fíjense nada más para que entiendan lo delicado y el mundo tan trastornado y tan loco que estamos viviendo. Estamos hablando de cosas tan importantes que están, que está haciendo historia justamente lo que acaba de pasar. Pero bueno. Tirado dice, Dios te bendiga, Sergio, gracias. ¿Se le ve molesto? Dice Rita. No, no, molesto no. Estoy decepcionado, decepcionado de cómo manejan los medios, de cómo manejan muchas, algunos de los medios. Y de la gente, dice, y colgándote del caso de Héctor, colgándote como siempre de otros actores y cantantes. Sí, seguramente. Dice Rebeca Ortega. Qué mala suerte que te tocó como compañero el alzado de Poncho. O sea, seguimos. Portillo.Hernández. Dice, Héctor es inocente. Mira, Portillo Hernández. Yo no sé si tú eres de ese grupo de... Porque, quiero aclarar, ¿eh? Hay un grupo de pedazos que estuvieron metiendo dinero para apoyar el caso porque no les conviene que se estén dando estos veredictos. Yo quería saber lo de Poncho. Bye. Pues bye. Bye. Lo de Poncho me parece irrelevante y... O sea, vele a preguntar a él allá. Estoy seguro que él te va a responder. Carmen Manríquez. Dice, ese tema a ti no te incumbe, Sergio. No te involucres en algo ajeno. Estás equivocada. Mira, no sé si sepas lo que es el Estado. El Estado es el gobierno, son las entidades, son las instituciones, somos los ciudadanos. Y esos temas nos... Carmen, yo no sé si tú tengas hijas o no tengas hijas, pero todos tenemos que estar involucrados en esos temas. No puedes decir que no nos incumbe. Me parece delicado tu comentario y con falta de información. Porque yo no sé si tengas o no tengas hijas o tengas hijos. Pero esto tiene que ver con un tema de justicia. Tiene que ver con un tema de trabajo social. Dice, nadie te quiere, dice Marta. No, no hace falta. Yo no busco que me quieran. No necesito que me quieran. Gracias. Ya me aburrí. Cambia de tema, dice Víctor. Víctor, salte. No entiendo. Ya te aburriste, salte. Gracias. 議